Ismael es un ser muy puro que está lastrado en la obra por una enfermedad mental desconocida y sobre todo basa su vida en su gran amor que es Felicia. A raíz de ahí le suceden muchas cosas en este hospital peculiar, pero es siempre bajo el prisma del amor que siente por Felicia y por el acto de amor que va a realizar ella por él. Felicia